Son muchos los artefactos, cosas y vehículos que tienen una historia trágica detrás de ellos, tal como es el caso del diamante Hope, conocido también como diamante azul, que le hizo compañía a María Antonieta en su destino con la guillotina. O el automóvil Little Bastard, en el cual cada dueño que ha tenido terminó con una trágica muerte, empezando por el primer propietario, James Dean, quien falleció en un accidente conduciéndolo. Pero el caso de la maldición del RMS Queen Mary, ha acaparado la atención de varios, consiguiendo así que sea un lugar turístico a los amantes de lo paranormal. Este barco de vapor que opacaba al Titanic, y que su meta era ser el trasatlántico turístico más abordado, alguna vez albergó celebridades como el actor Clark Glade, y personas de la realeza como la reina Isabel. Es el protagonista de uno de los lugares más embrujados que se pueden hallar, aunque actualmente está anclado en Long Beach, California. Las historias que alberga y se cuentan de boca en boca, son merecedoras de la nueva película que se han realizado en el tiempo. Soy René Baldo, y esto es… Atrapados en el tiempo Construido en 1930 en Glasgow, Escocia, bajo la orden de la empresa británica Connor Lindt, el barco a vapor tenía la capacidad de albergar a más de 3.000 personas, incluyendo pasajeros y tripulación. Opacando así el modelo del barco Titanic, ya que se contaba que solo en el interior de su casco cabría el barco anteriormente mencionado, llamado simplemente como el proyecto número 534, el trasatlántico se anunciaba como un proyecto revolucionado, moderno y veloz para aquella época, queriendo así obtener el primer lugar en la lista de los mejores barcos de vapor construidos en ese momento. En 1931 la nave había quedado armada y lista para recorrer las aguas del mundo, sin embargo su destino quedaría en pausa, ya que la Connor había programado su lanzamiento para el año 1932, año en el cual el mundo sufrió una gran crisis económica provocada por la Gran Depresión, midiendo 310 metros de largo y 81.237 toneladas de desplazamiento, el barco que de pie sería más alto que la Torre Eiffel en París, en 1934, gracias al apoyo financiero del gobierno británico pudo reanudar su misión, y así el 27 de mayo de 1936, a las 4.33 de la tarde, el barco hasta el momento más revolucionario zarparía de Southampton en Reino Unido, hacia la ciudad de Nueva York, en su viaje inaugural de 5 días. El RMS Queen Mary reinó las aguas como el trasatlántico de mayor extensión, y siendo el más veloz desde su año de partida, hasta 1967, cuando los aviones comerciales empezaron a tomar fuerza en los viajes internacionales, dejando hacia atrás la época de los barcos a vapor. Durante sus años en servicio, la nave contaba con una tripulación extensa desde veteranos hasta adolescentes, ofreciendo a sus pasajeros la mejor atención. Aquellos que se subían podían escoger entre tres clases de abordaje, primera clase, clase turista, y tercera clase. Y aunque había sus diferencias, el interior de este inspirado en Art Deco, hacía que todos y cada uno de ellos tuvieran la mejor experiencia. El Queen Mary contaba con 12 cubiertas, y entre sus muchos salones, podía destacar las galerías, tiendas, bibliotecas, un salón de belleza, algunas piscinas y guarderías en cada una de ellas. En 1939, gracias a la Segunda Guerra Mundial, este barco lleno de lujos y ostentosidades, fue remodelado para poder servir a la milicia, y así poder usarse como vehículo de transporte para los cientos de soldados de Estados Unidos y sus tropas aliadas. Mary fue pintada de color gris, y sus interiores, que alguna vez alojaron a personalidades importantes con gustos extravagantes, fueron modificados para albergar a las tropas durante las batallas, y de 1940 a 1946, a este gran barco se pasó a conocer como Fantasma Gris, por su aspecto espectral, al desaparecer tras la niebla que dejaba atrás cuando zarpaba de algún puerto. Este nombre daría inicio a una nueva etapa de la nave, porque el 2 de octubre de 1942, al trasladar a 15.000 soldados estadounidenses, chocó con el crucero antiaéreo, H.M. Curacoa, en su viaje desde Nueva York hacia Escocia. Este encuentro ocasionó que el Curacoa perdiera 300 hombres, y algunos de los cuerpos fueron rescatados y alojados en Mary. Esto solo sería el comienzo de la maldición que estaba por proseguir. En 1966, cuando un trabajador de mantenimiento hacía sus labores rutinarias, fue brutalmente aplastado por la puerta número 13. Ahora se cuenta que han visto a un hombre entrando y desapareciendo por la misma puerta que le quitó la vida. En una de sus travesías, una pareja a bordo en la tercera clase dio a luz. Poco tiempo después de que el bebé naciera, lo dejaron en la guardería, y por causas misteriosas, el bebé falleció. Desde ese momento en esa guardería se pueden escuchar los llantos de aquel niño. Años después de la guerra, tras haber sido restaurado y retomado los viajes trasatlánticos como barco comercial, en 1947 continuó acumulando accidentes en donde los involucrados terminaban sin vida por causas misteriosas, llegando así a más de 50 muertes. En 1967, tras haber sido comprado por la ciudad de Long Beach, en el sur de California, por una cifra de 3.45 millones de dólares, se convertiría a un hotel y museo para atraer turistas. Y aunque los primeros años no se reportaba nada extraño, con el paso del tiempo, eso cambiaría. En 1990, Walt Disney compró el barco y lo convirtió en una atracción turística. Fascinado por el aura de terror y misterio que rondaba en aquella nave, decidió convertirlo en la mansión encantada en el mar, donde se podía disfrutar de un tour embrujado, en el cual se recreaban todos los incidentes y rumores misteriosos atribuidos al buque. Sin embargo, la cereza del pastel era el camarote B340, en donde gracias a efectos especiales, las tablas del piso crujían. Las llaves de agua se abrían por sí solas. Voces del más allá atemorizaban a los pasajeros. Y los espejos eran ocupados por fantasmas. Aquella atracción se debía a las historias de una niña, que en la época de los grandes viajes fue asesinada, y su espíritu busca venganza atrapada en esas cuatro paredes. Comenta qué te pareció y si crees que los espíritus que albergan al Queen Mary, buscaban venganza tras sus muertes repentinas. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo Continúa. 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 Contina. Continúa. Continúa. Nosotros este allowance estamos teniendo desde las horas. Sol. No. Nosotros estamos teniendo de las que teют. A ДоTerra. Gracias.